¡Avanzamos con el Show de las Estrellas! Un programa hecho para quienes prefieren la música Una vez más, en nuestro escenario, Will Prido Vargas y su orquesta ¡Avanzamos con el Show de las Estrellas! ¡Avanzamos con el Show! ¡Avanzamos con el Show de las Estrellas! 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 Déjame decir, déjame decir, déjame decir, déjame decir que aquí en Colombia yo soy feliz. Ricardo, 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 Ricardo. Qué muchachos buenos, desinteresados, en todo Colombia. Escuchen en pegados, rec oh tan buenos, muy buena gente, en todo Colombia. Escuchen en lo Complacente. Recaddes, rec oh tan bueno y rec oh tan bueno. ¡Viva buena gente! ¡Viva Colombia! ¡Viva Dios! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!